La arte no es solo una herramienta para producir, vender y comunicar las obras de unos artistas, sino que es una herramienta de transformación social. Sirve para mucho más de lo que creemos. Reivindica espacios, aglutina barrios, mueve a las personas. Estamos intentando revivir la escena de arte en Libia en el momento. Y hay una malentendida de lo que está pasando en Libia, porque la media solo muestra la guerra, la guerra civil y todo, pero no muestra los otros lados, los lados culturales. Como el sistema capitalista que nos va aislando cada vez más, plantean esta parte de denuncia, como es la de PacArt, la de la reflexión sobre todo. Es muy popular hacer un retrito y ahora, como artista, produjo retritos públicos en diferentes ciudades. Nos hemos propuesto un programa donde cada día cambiaremos la expo. Una pieza de audio, que es una relajación, que puedes estirarte y puedes relajarte. Un artista que trabaja con mármol. Lo presentamos ahora en primicia. Es un reflejo lo que está pasando acá de todo lo que está pasando en el resto del mundo. Aposten más por un arte que es más transgressor. Se respira una serenidad que se necesita para poder apreciar el arte. Me gusta la diversidad, la calidad del trabajo. De una manera muy positiva cómo ha evolucionado y cómo sigue la feria cada año adelante con más fuerza y cada vez con más calidad. Lo hable el trabajo que ha hecho el equipo desde un principio. Creo que si están aquí todavía y están con más energía que nunca es porque se lo creen, porque toman conciencia de su posición y lo que quieren es celebrarlo con todo el mundo. Felicidades a ellos por estos diez años y que ojalá sean muchos más. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.